Aseguran que Andrea Mesa, la nueva Miss Universo, es hija de Ana Gabriel. ¿Quién dice? Tremendo revuelo el que ha causado la periodista de espectáculos, Shanik Berman, al revelar en un video de TikTok que la cantante Ana Gabriel es madre de Andrea Mesa, la nueva Miss Universo mexicana. Y no solo eso, sino que también aseguró que la cantante la dio por adopción cuando Andrea era apenas una niña. Mientras que Ana Gabriel crió siempre a la hija de su pareja, que además la ayudaba en su vestuario. Como su hija, su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción. ¿Qué hará ahora? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.